Bueno, en el último conversatorio del año, dos personas a las que valoro enormemente, como invitados en el pleno de una conversación. Fernando Iglesias, casi diría un amigo. Fernando, ¿cómo estás? Un amigo. Un amigo. Pues, por lo menos os espero. Sí, claro, sí, claro. Y luego Javier González Fraga, que ya está ahí en boxes preparándose. A ver, este libro, ya otro best-seller de estos, de Fernando, que vienen trazando sin prisa o con prisa y sin pausa, diría yo, le han armado un cerco al peronismo. Memoria y balance de una catástrofe nacional y popular. ¿Hiciste esto porque pensaste que el gobierno o que la sociedad no lo hizo? Digo, la memoria y el balance. Sí, en cierta forma sí. Yo creo que no ha habido una comunicación apropiada del gobierno de las dimensiones de las catástrofes. Y me parece que merecía citarlo. Acá han pasado cosas inusitadas. Primero, la situación económica, yo lo demuestro con cifras, era muy similar en diciembre del 2015 a la de mediados, fines del 2001. Muy parecida, 7% déficit fiscal, reservas de 15.000 millones de dólares, habían perdido 9.000 millones de dólares el último año, contra reservas de 26, se habían perdido 26.000 millones, se habían perdido 7.000 millones. La tasa de empleo, no el índice de desocupación, que es otra cosa, pero la tasa de empleo muy parecida, 41 contra 42. Pobreza con la alianza 38% con la soja a 160 y ahora 29% con la soja a 320 y después de 12 años de soja arriba de 500. Las cifras eran muy parecidas, la gran diferencia del 2001 con el 2015 es que en el 2015 el peronismo estaba en el poder y por lo tanto había una oposición responsable. Y en el 2001 lo que había en la oposición era un peronismo sediento de volver al poder lo antes posible. ¿Cuánto podés homologar la década menemista con la década kirchnerista? Bueno, yo trato de mostrar, es muy simple, lo hicieron peor que Menem, para no ponerle excusas al turco que no tiene ninguna de mis simpatías, pero lo hicieron peor que Menem en todo, incluso en la parte simbólica, una cosa es roban pero hacen y otra cosa es roban pero defienden los derechos humanos, no es lo mismo manchar los pañuelos que simplemente ser ladrón. Menem fue un corrupto, estos son mafiosos, estos los denunciamos en el 2008 con Carrió como miembros de una asociación delictiva, se nos rieron en la cara y nos dijeron apocalípticos, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Que es, si en una asociación delictiva cuando uno como José López, es decir, un subsecretario aparece con un arma larga así que parece en la época del Capone en un convento que no es convento para unas monjas que no son monjas con 9 millones de dólares en un bolso. Dejame que ahí meta... Además de las cosas tremendas que pasaron. Pero para, 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 antes que siga con la enumeración, dejame que voy a hacer, yo sé que ahora está para venderse este libro, pero dejame que le... Le haga un último, un servicio en el último programa al televidente. Vaya y busque, si lo encuentran en una librería de viejo, ¿qué significa ser de izquierda hoy? 2004, Sudamericana, sí. ¿Estará ese libro? ¿Se lo encuentra? Sí, sí, debe estar. Me imagino que como todo libro de esa época haya mesa de sal. Te voy a decir por qué. Porque creo, Fernando, que advertiste en ese libro. A mí ese libro me hizo descubrirte, la verdad, como lector me hizo descubrirte y quedé fascinado, te lo dije. Porque creo que estabas advirtiendo los peligros clásicos de la clásica izquierda antiliberal de la Argentina. Entonces te planteabas allí cómo se podía hacer de izquierda sin necesariamente caer en esos después estigmas en que cayó la izquierda con el populismo, que compró parte del peronismo y que el peronismo se mezcló con eso. Sí, sí, claramente. Y ahí advertías ya lo de Menem, planteabas, ojo que no tengo ninguna simpatía con Menem, pero cuidado, porque hizo algunas cosas que este proceso... Es que cuando vos comparás con datos la década de Menem con la década ganada, es decir, la década saqueada, le dan mal todos los cálculos, todo. Inclusive en los temas... A ver, Menem entrega el gobierno con 27% de pobreza, estos lo entregan con 29% de pobreza. Menem lo deja con 37% de deuda, Menem el endeudador, 77% de deuda pública con respecto al PDI, esto lo dejan con 47,5%, desendeudado al 47,5%. Y, por ejemplo, en reducción de la pobreza, cuando vos comparás los únicos años en donde hubo reducción de la pobreza, tanto con Menem como con Kirchner, como con Perón, que fueron los primeros cuatro años, en los primeros cuatro años de la convertibilidad y en los primeros cuatro años del kirchnerismo, es decir, en el gobierno de Néstor Kirchner, el crecimiento macroeconómico fue prácticamente igual, pero la reducción de la pobreza fue mayor con Menem que con Kirchner. No lo digo yo, lo dice el INDEC, todas las cifras... Yo me preocupé de que el libro tuviera todas cifras, INDEC, Banco Mundial, cuando es otra cosa, está aclarado, y todos los gráficos y las cifras están subidas a una página que figura en el libro, vos podés entrar ahí y ves a todos los PDF con todas las planicitas Excel con las que trabajé, todo. Yo simplemente voy a decir que todo está acá, digamos, el diagnóstico está claro, con Fernando hemos hablado a lo largo de estos años de la década ganada o saqueada muchísimo, por lo tanto quiero aprovecharlo en este último programa para intentar descubrir lo fascinante, lo apasionante y lo complicado que va a ser entender el mundo 2017. Sos, además, un tipo que viene defendiendo la globalización de las instituciones, de los países, de las instituciones, del proceso globalizador, casi fuiste un abanderado propiciando las instituciones como un parlamento global, etcétera, etcétera. De pronto el mundo ha tenido estos arranques de nacionalismos, arranques de advertencias de partes de la opinión pública en Inglaterra, Estados Unidos con la irrupción de Trump, los populismos o los movimientos xenófobos en Europa. ¿Qué está pasando en este malestar global? Mirá, el mundo está empezando a enfrentar a escala global los mismos problemas que enfrentó 100 años atrás Europa a nivel europeo. Y las reacciones son las mismas, porque acá se ha globalizado todo, la tecnología, las finanzas, el crimen organizado, el terrorismo, menos las instituciones políticas, menos la democracia. Y eso es la gran incógnita. El proyecto de los Estados Unidos de Europa o de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, lo plantea Víctor Hugo ya, de eso hablaba Víctor Hugo a mediados del siglo XIX. Ahora, nunca fue posible, porque siempre se lo vio como utópico, innecesario, y qué sé yo, hasta que hubo dos guerras mundiales. Yo creo que lo que empieza a pasar en el mundo es una ola muy fuerte de nacionalismo populista, no de populismo nacionalista. Lo central es el nacionalismo. Frente a la globalización, que pone problemas que no pueden ser resueltos a nivel nacional, y que pone a los estados nacionales a la defensiva, hay dos formas de mirarlo. Una apunta al futuro y dice, bueno, necesitamos instituciones regionales y mundiales, jurídicas, políticas, parlamentos importantes, para crear una arquitectura mundial, federal, donde las naciones conserven la soberanía sobre los asuntos nacionales, pero los temas regionales o el cambio climático se negocia en escala global. La otra reacción es miedo, angustia, todo lo que viene de afuera es el enemigo, ya sean los productos chinos, vivir con lo nuestro, o los mexicanos, y volvamos al viejo y querido Estado Nacional, líderes populistas de derecha e izquierda, si sos de Podemos, en España decís salgamos del euro, si sos Trump decís 35% de las exportaciones, si estás en Europa, los árabes son todos terroristas, si estás en Estados Unidos, los mexicanos hay que echarlos. Bueno, eso es lo que pasó con el nacionalismo populista en la década del 30 en Europa, y ya sabemos a dónde llegó. Bueno, ¿y cuánto en este proceso tiene que ver la mala praxis de los portadores y los estandartes de la idea de la libertad? Mucha, mucha, porque creo que los... A ver, nosotros damos por descontado que el federalismo y la democracia son valores irrenunciables a nivel nacional, ¿no? Son la gran invención de los Estados Unidos, pero si vos decís federalismo mundial y democracia global, te dicen, ah, no, bueno, está bien. Aceptá las consecuencias, las consecuencias son estas, los atentados, los grandes desniveles de desarrollo, y esto no es ingenuidad, está claro que hay sectores muy fuertemente antidemocráticos en todo el mundo, ese es un buen motivo para tener espacios de diálogo, espacios de control, porque o lográs imponer una política que apunte al futuro y que incluya a los 7.000 millones de habitantes del mundo, vas a tener una situación de destrucción masiva en gran escala en un tiempo relativamente corto, de una década, ¿no? Es paradojal, Fernando, ¿cómo hacés para que los dones de la globalización lleguen más equitativamente a miles de millones o a cientos de millones de personas que han sentido este malestar justamente porque la globalización no los ha beneficiado en nada y se refugian en el nacionalismo? ¿Y cómo hicimos a nivel nacional? Creamos parlamentos en donde un hombre valía un voto y eso redistribuyó el poder político y al redistribuir el poder político redistribuyó la riqueza. ¿Te parece que esa es la fórmula? Bueno, me parece que es evidente que sin poder político hay una gran distorsión de poder político a nivel mundial y si nosotros creemos que los grandes problemas globales se van a resolver en discusiones internacionales donde cada país va a atender sobre todo a sus propios intereses, estamos cerrados. La experiencia del mundo a nivel nacional y a nivel regional es que la riqueza se redistribuye y se mejoran las condiciones también de crecimiento de la economía a través de esta redistribución de la riqueza, ampliación de mercados, mayores niveles de consumo, cuando hay un poder político democrático. Yo creo que esa es la experiencia en la que tiene que empezar, no digo que es un proceso que va a terminar de un día para otro, pero el mundo tiene que marchar en esa dirección porque si no, yo preveo que alguna forma de destrucción muy grande puede estar a la vuelta de la esquina. Justamente te iba a decir esto, una cosa es la intención y el deseo y otra cosa es el contagio y el efecto dominó que generan estas reacciones a la defensiva, porque en una democracia global interdependiente que un país como Estados Unidos haga nacionalismo explícito te lleva a que rompan las reglas de juego todos. Yo creo que hay una amenaza de reacciones en cadena muy grandes. Yo escribí en el año 2000 sobre la perspectiva de qué pasaba con el terrorismo internacional y con un posible atentado usando armas nucleares. Y causó mucha gracia, pero en el 2001 fue lo de las Twin Towers. Entonces el problema de qué pasa si el terrorismo accede a un artefacto nuclear empezó a ser de una locura de un libro a ser un punto en la agenda de los servicios de seguridad. Probablemente ya lo era, pero no era... Y me parece que los seres humanos no hemos adquirido conciencia de la enormidad del poder tecnológico que hemos acumulado, tanto destructivo como constructivo. Hoy estamos en condiciones de modificar el patrimonio genético de la especie. Pronto vamos a estar en condiciones de clonarnos, pronto vamos a tener situaciones de inteligencia artificial previstas por los expertos, en las cuales la inteligencia artificial va a estar en grado prácticamente de controlar el planeta. ¿Cómo vamos a regular todo esto? ¿Con la misma estructura política de mediados del siglo XIX? Me parece que se necesita una reforma profunda de las Naciones Unidas, se necesita sostener la Unión Europea, avanzar a nivel regional con... Vos sabés que yo sigo trabajando fuerte con la idea de una corte penal latinoamericana contra el crimen organizado, porque me parece que es la única forma, la cooperación internacional de toda Latinoamérica en que podemos enfrentar el problema. Bueno, avanzamos en este sentido, vamos a líderes como Trump de un lado, Pablo Iglesias de Podemos del otro, Marina Le Pen. Vos mirá el Consejo de Seguridad de la ONU, es una apuesta por la Tercera Guerra Mundial. Un delegado del PC chino, un delegado de Trump, uno de Putin, uno del sector más reaccionario de los Tories que sacaron a Inglaterra de la Unión Europea, y quizás el año que viene, Marina Le Pen. Es una apuesta por la Tercera Guerra Mundial, no digo que vaya a pasar, pero la verdad es que estamos jugando con fuego. Bueno, y mientras tanto nosotros, memoria y balance del primer año de Cambiemos. ¿Qué te ha generado estímulo, esperanza, expectativa, y algún tipo de decepción? Bueno, yo creo dos cosas. Primero, hay que leer lo que pasó en este año a la luz de la herencia económica tremenda. Si uno lo lee así, podemos o no acordar, pero el país para mí iba directo a un colapso, las cifras lo confirman, y en realidad tuvimos un 2016 difícil, pero que no fue mucho peor que el 2014. Es más, en algunos aspectos fue mejor. Y cuando vos mirás la economía, vos te das cuenta que venimos en un sub y baja donde los años electorales, estos muchachos atrasaban el tipo de cambio, después lo va a explicar probablemente Gonzalo Fraga con más propiedad, pero atrasaban el tipo de cambio, emitían un montón de moneda, hacían rebotar la economía para tener una buena performance electoral y pagaban la cuenta en el año sucesivo. Subió sistemáticamente la economía, el PBI subió 2011, 2013, 2015, bajó en 2012, 2014, 2016, clavado. Si vos comparás lo que hay que comparar, que no es 2016 con 2015, sino 2016, año no electoral, con 2014, año no electoral, las cifras son más o menos las mismas. Yo sé que esto, a la gente que dice no llevo a fin de mes, le importa tres pepinas. No, pero el objetivo de la pregunta es, creo que ahí es donde yo me situaría en la inquietud del final del año. Si cambiemos Macri, ¿va a poder romper esa lógica? Es decir, si cambiemos, ¿va a poder ser otra cosa que no una mera alternancia entre dos peronismos? Es la gran incógnita. Yo creo que depende mucho en que la clase media, que ha sido la más afectada durante este año, mantenga la brújula y recuerde de dónde venimos. Recuerden que un año atrás llegamos a lo que yo llamo en el libro el septeto de la muerte, que eran las siete personas con mayor poder político de la Argentina, que eran Cristina Kirchner, Amado Boudou, Aníbal Fernández, Julio De Vido, Axel Kicillof y Héctor Timmerman. Todo dicho, ¿no? Íbamos a Venezuela. Y creo que también el gobierno tiene que hacer dos cosas. La primera es, me parece que no tiene que confiar en el peronismo. Yo creo que lograron un montón de cosas durante el año legislativo simplemente porque, claro, era la luna de miel y al peronismo, al frente reciclador, le convenía no pelearse con Macri y con Cambiemos y con el gobierno, sino posar. Y yo siempre dije, los amigos y los republicanos se ven el día de las malas, el día de la torta del cumpleaños, de la asunción del gobierno, amigos son todos, a Davos van todos al mes de asumido. Después te juegan como te jugaron. Me parece que el gobierno también cometió una cierta ingenuidad que no tiene que repetir, no se puede confiar en el peronismo, no termina el mandato un gobierno civil no peronista desde 1928. Y lo que está en juego es eso, si vamos a tener una república democrática, con un mango más o menos en el bolsillo, si vamos a seguir viviendo la tiranía del partido único que puede gobernar. Ese es el punto. Y una cosa más, yo creo que el gobierno debería pensar en darle a esa clase media sufrida que son sus votantes algún tipo de recompensas simbólicas. Me parece que no puede seguir pasando lo de los piquetes en la capital federal, por ejemplo, y no puede aparecer el gobierno tan flexible ante ciertas demandas que más que demandas son chantaje. Me parece que en ese sentido el gobierno tiene que mejorar un poco para el año que viene. Gracias, Fernando. Gracias a vos, Pablo. Fernando Iglesias, la década saqueada, aquí está, en todas las librerías. Si le faltaba leer algo, aquí está. Pausa y estamos con Javier González Fraga.